¡Ay! 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 ¡Por Dios! ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo después de lo que ha sucedido? Si aquel amor que me tenía a tu lado se ha terminado Y desde el mundo de ilusiones y añoranzas nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si eres hoy, de nuestro ayer se ha escondido ¿A qué me caso para la vida día a día? Por lo que ha muerto Y caminar hacia un destino donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta No supimos retener ni dar valor al amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a ver un buen adiós se ha buscado Juntos seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo Como te quiero mi vida por Dios ¡Chiquita! Juntos seremos nuestros peores enemigos si me quedo contigo Juntos seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas, nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si es hoy, de nuestro ayer se ha escondido Tiene caso toda la vida, día a día, por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino, donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer, sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor al amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo ¡Oh, oh, oh!